En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baile le pone sentimiento Que es tu cuerpo que le tiene el ojo En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, conmigo viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, conmigo viviendo Voy subiendo, lo estás sintiendo no hay salida que procesan de asistiendo hastaffectual Voy subiendo, lo estás sintiendo, lo estás purchases y lo estás sintiendo, lo estás sintiendo, lo estánd VP de actually flood o島 fiasse de será en un nuevo salida lo yon, yon, yon ay, ¿por qué no se le ponen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!